31 minutos del segundo tiempo Es tiempo de Nérico Uruguaya Es tiempo de Ceballos, el centro para Coelho ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! El defensor de Storting Aparece Diego Coelho Había avisado en las anteriores Ahora no falla Se dobló al ataque Ceballos En el centro Coelho por arriba El juego ahora está 1 a 1 en el Francini Ya había tenido un par de chances recién Coelho La tercera no perdonó Qué bien cabeceó Un manual de cómo hay que cabecear una pelota Recién por parte de Diego Coelho Y ni hablar Lugo en centro de Ceballos a la carrera Las dos cosas, ¿no? Es un centro buenísimo que viene de afuera hacia adentro De frente para el jugador que viene En este caso Coelho Que cabecea notablemente Acá no pudo hacer nada Nicolás Pérez Lo empata defensor Vinieron los cambios, viene el empate Y todavía unos cuantos minutos por delante ¡Más arriba, Luciano! ¡Suscríbete al canal! Gracias.